Por supuesto, siguen corriendo los plazos para Linterna por el día 12 de marzo, que es la presentación de lista y la presentación de avales. Así que bueno, estamos transitando el camino de Linterna con otros compañeros también que legítimamente han planteado su candidatura. Así que, bueno, con mucha expectativa. La verdad que la gente ha respondido de la mejor forma. Interpreta que el sector que uno representa el cambio, la renovación dentro de un partido tan tradicional como es el perónimo. Más allá de eso, también entendemos que el sector independiente interpreta de que, bueno, uno termina representando, digamos, la renovación, viene de la mano de Martín, que hoy, digamos, ha cerrado su fórmula junto con Fones Chiaretti. Creo que le aporta, digamos, desde el punto de vista generacional, un aporte importante también. Hay varios candidatos ya en el departamento dentro de Unión por Coro, dentro del peronismo. Estás tú, está el caso de Tania Kisalkiewicz, Osvaldo Abrahmenia. No sabemos si también va a ser Jackie Palome, que también se habla del doctor Amado Flores Durán. Son varios los candidatos. No hay posibilidades de poder buscar acuerdos. Mira, creo que lo mejor que nos puede llegar a pasar es que tengamos actos de grandeza, y me incluyo, de sentarnos en una mesa y ver cuál es el mejor candidato que puede llegar a la misma en el departamento. Más allá de que una interna fortalece, en algún sentido, porque tenemos un partido movilizado, pero también por ahí quedan algunas heridas. Así que creo que, si somos lo suficientemente inteligentes, creo que podamos concluir un acuerdo y llevar el mejor candidato en el departamento. Pero bueno, también está la interna, se está caminando la interna, y creo que las personas que me están nombrando, potencialmente pueden ser candidatos, pueden ser tranquilamente candidatos a legislador. Yo tengo una gran amistad con Osvaldo Abrahmenia. Creo que Osvaldo es una persona que está pidiendo una oportunidad. No sé si es que hace mucho tiempo lo viene trabajando en su comuna, lo ha hecho desde hace una excelente gestión. Y con Tania lo mismo, nos une una cuestión jurisdiccional. Venimos trabajando con mucha fuerza. Es una chica que ha representado muy bien el lugar de trabajo que le ha dado la provincia. Bueno, ni qué hablar con Amado, con toda su trayectoria política. Y bueno, Yaki Palome, que es una persona de confianza del actual legislador, creo que también es un relleno de la gran tarea. Por eso creo que el peruanismo es bueno que pase esto. Es bueno que hayan candidatos, que tengan voluntad de ser, de poder representar a la comunidad. Y sobre todas las cosas, ponés a trabajar por la gente, ¿no es cierto? Asumiendo un gran compromiso, ¿no es cierto? Y toda la problemática que tiene Norte de Córdoba, y toda la problemática que puede llegar a tener nuestro departamento en particular. ¿Tario Luna no se baja de la candidatura? Bueno, no, para nada. Estoy convencido que voy a ser el candidato a la legisladora del departamento, sin referencia a los candidatos, sin referencia a los respetos. Por eso voy a interno. Si el acuerdo no se concluye, que es lo que yo estoy, como te decía recién, convocando a que nos pongamos a dialogar y veamos en qué forma podamos solucionar esta contienda. Y bueno, y si no, tendremos que ir al voto del afiliado, ¿no es cierto? Y a través de las urnas verificar cuál es el candidato que la gente considera que tiene que representar el partido. Bueno, y si me toca ganar, por supuesto, encabezaré. Y si me toca ganar, acompanyaré a la persona que, ¿no? Muchísimas gracias. No, por supuesto.